¡Hul! Muy buenas a todos y bienvenidos a más a este canal, aquí nos habéis hoy en NK Gaming Un día más en Hogwarts Legacy y antes del capítulo de hoy chicos, abrimos su selección al inicio de los vídeos Agradecimientos a esa gente que comenta, a esa gente grande como el Trixie, Night Black, Soul, Tilling, Rafuchil, Keremie, Mexuve, Serraneo y a LK7LK Por comentar los vídeos, dejad vuestros comentarios, muchísimas gracias por el apoyo, se agradece que os paséis y dejéis vuestros comentarios Vamos ya con el capítulo de Hogwarts Legacy de hoy, a por ellos Muy bien, pues ya estamos en Hogwarts, siguiente misión, bueno, la profesora Garly, que eso tenemos que hacerlo El hombre de las lunas, vale, a convicación Tenemos clases de animales, señores, así que vamos a ver a clases de animales, a ver si por fin podemos tener una mascota Que debo decir que si realmente voy a poder tener una mascota, me va a apetecer la vida Así que vamos ¡Oh! Clases de mascotas, es verdad, con el guardán de los bosques ¡Ja, ja! ¡Qué bueno! No será Hagrid, definitivamente Pero... A clase de animales Bienvenidos Lo hacen a Howin Veo que ya conocéis algunos de los muchos animales que estudiamos aquí Es la guardiana del bosque, creo Eso sí, recuerdo que no hay que tomarse a broma a ninguno de ellos ¡Es un chocobo! A su manera, todos son peligrosos Sobre todo si no se sabe tratar con ellos como es debido Bueno, bien, esta clase al menos tiene un poco de diálogo Es que les falta algo de práctica Vamos a dedicar un momento a revisar los aspectos básicos del cuidado de un animal ¡Qué guay! Señorita Sweetin, ¿sería tan amable de ayudar a nuestra nueva incorporación? Sí, profesora Howin ¿Quién puede darle un disgusto? Madre mía Eh, sí, profesora Un Puskin Eso sería hasta los Puskin ¿Puedes practicar con Gerald? ¿Gerald? Pero vigila su lengua Hola, Gerald ¡Me gustan tus ojos! Usa mi cepillo Pero con suavidad Ah, y piensa en cosas bonitas El cepillo para animales se usa para cicalar Y cuidar a los animales Té después de desplazar el cursor de cepillo para cicalar animales Y mantén para arrastrarlo al conjunto de hechizos Muy bien, pequeño A ver ¿Soy yo quien tiene que cepillar? Ah, se siente Seguro que ya se siente mucho mal Ah, no, lo cepilla solo Creo que tiene hambre ¿Te importaría darle su comida? Y ahora tengo alimentos Té para... A comida para conjunto de hechizos Vale Démosle de comer Toma, pequeño ¡Uh! ¿A qué crees que le saben esas bolas a Gerald? A mí me gusta pensar que a Pudding ¿Nunca has probado una? Creo que podemos afirmar que le caes bien a Gerald ¿No está mal? Buenas noticias Parece muy simpático Lo es Puskin La bondad es una de sus mejores cualidades Junto con la ambición Y la higiene Los ojillos Buen trabajo Ahora, dirijámonos a los corrales Y elijamos otro animal ¿Hay que elegirlo? Por favor, tengan cuidado al darles de comer Y acariciarlos Señorita Sweetin ¿Por qué no le enseña a la nueva incorporación El corral de los Knisels? Los Knisels Los Knisels Por aquí Los Knisels están allí Vamos a ver ¿Qué son? ¡Ah! Son esta especie de... De linces Vale Ya sé cómo se llaman Por un par de bigotes de Knisel Deberían darme algunos canals Suficiente para comprar algo en Honeydux Te quiere robar los bigotes Cosa tonta Qué cabrón, ¿no? Le va a acabar mordiendo cualquier cosa ¿Pero qué haces el nombre de Merlin? Popila rarita ¿Tanto te preocupa que haya un miserable roedor menos? Ya está, a lo mejor un Slytherin Persephone Se llama Persephone Eso no es gracioso De la coma alfoy, ¿no? Persión Una Ravenclaw, además Vamos Regozo ¡Regózalo! Alumno de Slytherin Como mola, tú El gato lince Esos dos no tienen cabida en esta clase Futuros furtivos Persephone los vio venir al instante Gracias por tu ayuda Sigamos Alimenta y cepilla a los Knisels Igual que con Gerald Muy bien Ven, pequeño Eso es Déjame que te reje ahí Que te quite las pulgas Toma Un poquito de comida, pequeño A los Knisels les gustas Reconocen a una buena persona con la vida Me pongo una especie de taza para darles de comer ¡Ja, ja! Parece que nos hemos quedado sin tiempo Por favor, cierren los corrales y váyanse ¿Dónde está la nueva incorporación? ¡Ah! Ahí está Quédese un momento, por favor Muy bien Vamos a ver qué quiera la profe Hola, profesora ¿Deseaba hablar conmigo? Sí ¿Qué le ha parecido su primera clase de animales? ¡Ja, ja! Me ha encantado, la verdad Ha sido maravillosa Creo que voy a disfrutar mucho de esta clase Lo hay entre los animales He sido de volar, tío Este juego es que me tiene ganado Parece que entiende que si se controla debidamente a los animales Pueden ser muy importantes en nuestras vidas Podrían darme algunas otras cosas, ¿o qué? Me ha lo Bien Bien hecho, por cierto La próxima vez tendré que encargarme yo Bueno, se encarga mi compañera, pero... Son casi tan malvados como los salvajes de la banda de Rookwood Por desgracia, tenemos que sufrirlos Y encontrarlos los animales muertos ¡Qué desperdicio! ¿Matan a tus animales? ¡Ah! Los furtivos El ministerio, tal vez El ministerio No me pillaría yo de la política, Gideon, tío En fin, ¿por qué no nos centramos en temas que estén a nuestro alcance? Bien La profesora Weasley me ha pedido que prepare tareas para ayudarle a ponerse al nivel de sus compañeros de quinto Le enviaré una lechuza Entre tanto, le animo a que estudie todos los animales que pueda en su tiempo libre Sí, desde luego podré encontrar alguna otra cosa curiosa con esto Popi, ¿qué pasa? ¿Necesitabas algo, Popi? Gracias de nuevo Por decir algo a esos brutos para que no tuviera que hacerlo yo Bueno Has sido un augurei en el desierto al mediodía Espero de verdad que eso sea algo bueno Es algo que decimos mi abuela y yo Significa que algo o alguien ha sido una grata sorpresa Bueno Al menos ese es el significado que le dimos No podía quedarme ahí y ver cómo hacían daño a esa pobre criatura No, dejad a los putos animales Mala gente A todo esto Hay alguien a quien quiero presentarte En el bosque Ahí va a ir, con cuidado Me has intrigado Muy bien Te sigo No creo que haya peligros, Popi La verdad Esperemos Bueno, pues debemos seguir a Popi A ver dónde nos lleva Me imagino que me irá a presentar algún que otro animal que ella conozca No sé por qué me da Por eso no puedo lanzar ningún hechizo Un grifo O un cestral Un grifo Un grifo Qué bueno Detalle de tercera peli, tío Me encanta Me encanta, tío Han puesto el detalle de un grifo Flipa, loco La verdad es que sí, tío Venga, preséntate a ella Pero ten cuidado Con los hipogrifos hay que mostrar cierto decoro Antes de acercarse Haré una reverencia Me imagino Directamente Sí, una reverencia Y vine a ver si él te la devuelve Me encanta Me mantengo Un poco más Un poco más incluso Hasta Hasta que te la devuelve Perfecto No me digas que voy a montar en hipogrifo Es la primera vez que veo a un hipogrifo Aceptar tan rápido a alguien Cepilla y alimenta Muy bien, sí, sí, claro Echarle un ojo De vez en cuando Le traigo comida Y le cuento lo que ocurre en el castillo Qué bueno, tío Pero es una auténtica Me tome en todo Qué bueno, tío Me encanta este detalle De los animales, tío Sobre todo el del grifo, tío Me ha encantado Me ha encantado el puto detalle Wow Ah, no Vuela por sí mismo Oh, tío Yo quería montar Me has hecho la leche ya, tío Poder montar en hipogrifo, tío Se podrán a un momento No lo sé, tío Pero hubiese sido la leche, tío Para esta misión ¿Qué piensas de Highwind? Buah, me encanta, tío Me ha parecido increíble No me creo que me la hayas presentado Increíble, en verdad Qué sitio ¿Eres la razón por la que los alumnos Han visto hipogrifos Volando sobre el bosque prohibido? Puede ¿Sabías que una vez ganas La confianza de un hipogrifo Jamás te dejará de lado? Lo he vivido con ella ¿Cómo te cruzaste exactamente con Highwind? A ver, son muy leales Una larga historia Pero la rescaté de los furtivos Hace unos años Ah, qué mierda La puse a salvo Y, bueno, se la veía bien Hasta hace poco ¿Qué le pasa? No sé si te habías dado cuenta Pero tenemos un problema De furtivos en esta zona Así que me preocupa No estar cerca Si deciden ir otra vez a por ella La profesora Highwind También mencionó a los furtivos Pareció decir que no podíamos confiar En la ayuda del ministerio No suelo estar de acuerdo Con la profesora No vamos a confiar al ministerio Para esto, tío Flipa La influencia de los furtivos Está creciendo Lo veo todos los días En el pueblo Merodean Hablan con la gente Están tramando algo Pero no sé el qué No te dejes intimidar ¿Me informarás De lo que averigües? Ah, vale Lo haré Sí, yo te ayudo Tengo que irme Pero hablaremos pronto Espero Sí, no te preocupes Muy bien Pues la clase de animales Gente Ni tan mal Desde luego Ahora ya puedo volver A utilizar mis hechizos No sé No llegan nuevas misiones Muy bien Otra misión principal Y llegarán más Vale 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 la profesora Weasley. Bastantes misiones. Bastante bastantes misiones. Ahora podremos entregarnos de animales a lo mejor dentro de la Zor, dentro de nuestra propia sala de menesteres. ¡Madre mía, cuánta misión, loco! Las sombras de la finca, reúne con Sebastián. Dile a Dick que ya podéis partir. Me imagino lo de los animales mágicos. Vámonos a la sala de menesteres, ¿vale? A mirar lo de las semillas y este tipo de cosas. Vale, salta a la misión principal directamente. El trincasaco. ¿Qué va a hacer? ¿Me va a trincar? ¿O qué va a hacer? ¿Para recoger y transportar animales? ¡Animales! Vale. Vale, vale. Para transportar animales. ¿Qué brisa más agradable? Podré tener algunos aquí, me imagino. Lo que dijo la profesora Howin en la clase de animales, de que debería estudiar tantos animales como pueda por mi cuenta. Habrá que buscar alguno. También mencionó que los furtivos han estado rondando por la zona. Así que... quizás los animales estén más seguros con nosotros que por su cuenta. Es justo lo que pensaba Dick. ¿Lo ves? Tendríamos que ayudar a los animales, ¿no? De los sitios, yo creo. Lo que necesitabas. Y por suerte, Dick puede enseñarte cómo y cuándo usar el trincasaco. El trincasaco. Bueno, pues nada. Pues tendríamos que hacer esta misión. Venga, ven. Nuestra primera parada está más allá de los terrenos del castillo. Podemos irnos ya o puedes venir a por Dick cuando quieras partir. Vale, bueno. Pues todavía no tenemos que hacerlo, ¿vale? Puedo hacer un par de cosas previamente en mi sala. Perfecto. Bueno, pues los higos secos los vamos a poder plantar. Los dictamos los vamos a poder plantar. Así que bien. Done, done, done y todos los puestos de pociones. Done. Y esto está plantando su propio dictamo. Necesitamos las nuevas macetas, ¿vale? Para empezar a plantar las diferentes cosas. Así que bien, bueno. De momento aquí hemos terminado. 20 pociones. Nos servirá para un rato. Y ya que estamos aquí en vez de reunirnos con Sebastián pues lo que vamos a tener que hacer es irnos con Dick. Así que vamos. Todo listo. Todo listo para aprender a usar el trincasaco. Bien. A Dick le encanta salir. Muy bien. Pues nada, iremos con Dick para afuera, me imagino. Y nos enseñará a cazar animales. Bien, pues vamos a dar una vuelta con Dick y vamos a ver. Un furtivo desagradable. Dick odiaba trabajar para él. Hizo cosas horribles a hermosos animales. En aquellos días Dick envió por primera vez un trincasaco. Será agradable que se use para algo bueno. Ah, mira. Vamos a ir a cazar Pufskin de estos. Hemos llegado. Muy bien. A Dick le gusta venir aquí a ver los animales. Sobre todo los Pufskins que hay cerca. Estará bien mantenerlos a salvo. Solo tienes que acercarte, dirigir el trincasaco abierto hacia el Pufskin y para adentro. Muy bien. Muy bien. Ok, vale. Nuevo objeto. ¿Cómo uso esto? A ver. Y este Pufskin ahora es mío. ¡Oh! Tienes uno. Muy bien. Tenemos un animal y con esto podemos capturar diferentes tipos de animales, Dick. He rescatado a un Pufskin. Puedes rescatar tantos como quepan en el trincasaco. Los furtivos capturan Pufskins y, bueno, Dick no está seguro de qué hacen con ellos. Dick sabe que estarían más seguros con Dick. Pues seguramente tendrán algo que querrán. No todos los animales serán tan fáciles de rescatar como un Pufskin. Dick sugiere que ahora pruebes con uno que sepa volar como un Jovernol. Un Jovernol. ¿Dónde los encuentros? Dick sabe de algunos al oeste. Tienen el nido en un gran árbol que da a Hogwarts pero debemos ir con cuidado. Dick ha visto furtivos en la zona. Muy bien, pues ahora hay que ir a la guardia de Jovernol a buscar más. Y podemos ir cazando Pufskins. Así que a ver. Cogeré una pareja, supongo. A ver, no puedo evitar reírme, pero me estoy riendo por dentro del nombre. Muy bien, veamos a ver. Entiendo, intenta rescatar. Y si no encuentro ningún animal, algún objeto para rescatar animales huidizos. Vamos a preguntar un poco por esto. ¿Tienes algún consejo para rescatar animales más huidizos? Levioso no solo es útil para rescatar animales voladores. Vale, hay que usar Levioso en torno. Para rescatar a cualquier otro animal difícil de atrapar. Prueba a usar ese hechizo la próxima vez que encuentres un animal pequeño o escurridizo. Intentaré rescatar a uno. Voy a rescatar un Jovernol entonces. Buena suerte. Dick esperará aquí. Levioso. Muy bien. Y ahora el saco. Lo tengo. Lo tengo. Oh, no. Vale. Se escapan y se mueven, ¿ok? Así que hay que hacerlo con prisa, tiene pinta. Vale, vamos a ver. Vale, bien, ahí está. Tenemos a uno. Muy bien. Jovernol. Perfecto, ya tenemos otro animal. Bueno, esto ha sido un poco más complicado. Pero no la gran cosa. Desde luego. Los furtivos los buscan por sus plumas y no son muy amables al cogerlas. ¿Hay algún otro animal cerca? Veamos a ver. Dick sabe de una manada de munkalves que vive en el mercado que se encuentra por este camino. Dick te verá allí. Muy bien, pues más animales, tío. Ni tan mal. Bueno, ya más flu. Muy bien, y vamos a ver. Hola, Dick. ¿Este es el claro que mencionabas? Sí, los munkalves se reúnen cerca del árbol grande con el patrón de la espiral delante pero solo de noche bajo la luz de la luna. Ok. Así que, por desgracia, salvo que puedas acelerar el tiempo, a veces deberás esperar al anochecer para verlos. Muy bien, aquí rescataré. Iré en busca de un munkalve, Dick estará esperando tu regreso. Muy bien, pues nada, pues habrá que pasar el tiempo hasta que sea de noche para poder cazar este tipo de animales. Muy bien. Veamos a ver a los munkalves. ¡Leciosa! Muy bien. Esto el baile de los munkalves es fantástico. Habría que intentar verlo alguna vez. Dick supone que has terminado. Sí, deberíamos. Ya rescatarás más animales. De momento, llevemos los que has reunido a la sala. Vale, ahora nos enseñarán un poco a ver cuando lo tengas todo listo. Ahora nos vamos a ver un poquito a ver qué es lo que hacemos con los animales dentro de la propia sala. Muy bien, Dick, ya he vuelto. ¡Eh, pero esta no es mi sala! Ahí estás. Faltan cosas. Oye, ¿y las cosas que yo había dejado? Vamos a desbloquear una nueva zona, ¿o qué? No sé por qué me da que la sala nos va a dar otra zona. Espacio y jaulas. Bueno, jaulas no, pero vamos. Un espacio natural donde puedan estar. ¿Un pequeño invernadero para animales? ¿Los animales van a ir todos ahí dentro? Wow, wow. Un momento, un momento, un momento. Vale, creo que será el invernadero para los animales. Una especie de... Solo hay un modo de averiguarlo. Tiene que ser un invernadero para animales o cualquier cosa que ha nacido aquí dentro de nuestra propia sala. Qué chulo. Qué chulo. O sea, habrá una zona... Habrá una zona con zona natural dentro de nuestro propio cuarto, ¿verdad? A ver. ¡Ah! ¿Me tomas el pelo? Un sitio para mis animales. Donde puedo dejarlos sueltos y todos, tío. Qué bueno, tío, en verdad, esto. Qué chulo, hermano, tío. La verdad es que sí. Tendrán una buena vida y estarán a salvo. Muy bien. Tal vez quieras soltarlos. Deja que vean su nuevo hogar. Sí, pongo que tendré que darle solamente de nuevo a... Gestionar animales H. No, esto es nuevo. Pabskin, animales redondos y mollititos. Bastante blanditos como para avanzarlos. Vale, sí, perfecto. Animales activos, 12. No puedo dejar dos Pabskin. Tengo que dejar animales diferentes. Vale, ok. A menos no ahora, a lo mejor luego puedo dejar varios. Falta uno. Cómo mola, tío. Han tenido en cuenta este tipo de cosas, tío. El tema de los animales y tal. cree que el primero será un hogar adecuado para tus animales. Me encanta, la verdad que sí. Solo espero que tengamos suficiente espacio para todos. Hay una máxima de 17, o sea, qué. Pero si te quedas sin espacio, la señora Peck de pelajes y plumas en Hogsmeade te ayudará a buscarles un hogar. ¿Hay algún animal que la sala no pueda albergar? Sí, es bien sabido que ayuda a cuidar animales necesitados y te los comprará a buen precio. A los que no pueda ponerlos aquí me los compra ella. Los animales bien alimentados y cuidados te proporcionarán materiales mágicos valiosos como el pelo de Pupskin, por ejemplo. Dan cosas para las pociones y para cosas, Si reúnen los materiales mágicos de tus animales, Dick puede mostrarte cómo se utilizan. Muy bien. Avisaré cuando tenga algo. Muy bien, veamos entonces qué es lo que nos pueden dar nuestros animales. Tendremos que alimentarlos y acariciarlos. Así que ahora, pues cuidado de criaturas mágicas. ¡Qué maravilla! Lo cepillaremos. Nuestro pequeño Pupskin y la daremos de comer. ¡Come, pequeño! Mira la lenguilla de los Pupskin. ¡Hola! ¡Toma! El Mooncalf. ¡Míralo! ¡Toma! Comida pequeña. Pelaje de Mooncalf, recoger y pelaje de Pupskin. ¿Vale? Hecho de menos a otro animal. ¡Ey! ¡Jobber! ¿Cómo estás, tío? ¡Toma! Muy bien. En cuanto lo termine de le cepillar con mucho cuidado de su plumaje le daremos de comer. ¡Jobbernol me dará las plumillas de Jobbernol! Pupskin me dará el pelito de Pupskin y... ¿Ahora dónde se ha metido el otro? Aquí está. El Mooncalf me dará un poquito de pelaje de Mooncalf. Se ha puesto a comer cosillas del suelo. ¡Qué chulo, en verdad, este sitio, eh! Me encanta. ¿Podré volar dentro de...? No, no puedo volar en este sitio. Tiene que haber un final, ¿no? Para este... Para esta zona. Debería haber un final. O tal vez también podremos tener animales acuáticos, ¿verdad? ¡Buah! Tiene pinta que todavía vamos a poder tener animales acuáticos y todo, eh. Esta zona parece más grande de lo que parece. Me gustaría verla explorada con la escoba, pero no me dejan. Son animales del agua, tío. A lo mejor podemos ver. Muy bien. He conseguido materiales mágicos, Dick. Ahora Dick puede mostrarte cómo se utiliza. Madre mía el nombre, tío. Eres una mofa. Primero, tienes que usar esta hechicería para invocar un telar encantado. Vale, el telar encantado. ¿Un telar encantado? Exacto. Te permitirá utilizar tus materiales mágicos para tejer magia en las hebras mismas de tu ropa. Es para mejorar la ropa, La ropa será más útil de distintas maneras. O a lo mejor para poner los atributos nuevos. Dick cree que te impresionará lo que puede hacer el telar. Muy bien, Dick. Iré a experimentar con el telar. Muy bien. Veamos, pues. Y nada. Espero que mis pequeños de momento estén bien aquí. Y tarda unos 25 minutillos en devolverte pelaje, ¿vale? Es decir, que esto tiene que hacerse cada X. Invoca telar encantado. Vale. Veamos entonces. Así que lo pondré ahí. Añade el atributo a la prenda de ropa y mejora una prenda de ropa. El equipo cuenta con un medio principal de estadística, ataque y defensa. Utiliza materiales mágicos en el telar para mejorar el equipo y añadirle un segundo modificador de estadísticas o aplicarle atributos. Puede rescatar animales en la guardia de animales, desbloquear las misiones o los atributos nuevos que consiguen en los campamentos de bandidos. Vale. Ok. Entonces ahora, por ejemplo, vamos a ver. Mejora. Le sube 6 de ataque. La utilizamos. ¿Vale? Margen de mejora. Añade un atributo o una prenda de ropa. Ver atributos. A ver. Los douggols se inflingen menos daño. Los douggols se inflingen menos daño. Podríamos ponérselas... Vale. Con un pelaje de pasking. ¿Vale? Con este podido. Dile a Dick que has utilizado el entad encantado. Muy bien. Eso sería... Debería enseñárselo a Dick. No está nada mal. He usado el telar encantado, Dick. Maravilloso. ¿Podré tejer magia aún más poderosa en mi ropa con el telar? Rescatando animales aún más poderosos. Ok. Necesitaremos ir a por animales también para este tipo de cosas. Dick sugiere que explores el pipero para que conozcas los animales que ya has rescatado. Sí, pero ya lo hice. Así que bueno. El telar funciona con cualquier prenda... Importante. ¿Puede usar el telar para encantar cualquier tipo de prenda? El telar solo mejora ropa de una determinada calidad. Vale, vale. Tiene que tener cierta calidad. Dick sospecha que encontrarás ropa más valiosa a medida que explores. Sí, yo también lo imagino. También sabe que algunas tiendas de Hogsmeade pueden proporcionarte distintas prendas para mejorar. Vale, ok. Pues muchas gracias, Dick, por todo, tío. Hemos visto animales, hemos visto cositas. Ni tan mal. Pues nada, pues hemos terminado con Dick y la sala de menesteres. Todavía nos quedan lo de las sombras de la finca con el bueno de Sebastián. A ver quién nos coge y quién nos cuenta en esta historieta. Muy bien, ya estamos aquí donde Sebastián a ver qué nos tiene que contar sobre su hermana que estaba un poquito malita, según decía él, creo. Parece un lugar sacado de un rebelio. ¿Disfrutando del paisaje? Vigilando un poco, nada más. Felcroft ya no es lo que era. Nadie se ha sentido a salvo aquí desde que los seguidores de Runrock se interesaron por ese edificio, el castillo de Rookwood. Mi tío Solomon fue a Auron y se niega a investigarlo, incluso después de que uno de ellos maldijera a Anne. Puede que con una varita, además. Oí a un duende referirse a los magos como portavaritas. ¿Se les prohíbe a los duendes tenerlas? Exactamente. Por eso estoy buscando respuestas. Si voy a curarla, necesito saber qué fue lo que pasó. Anne siempre fue la más traviesa de los tres. Lo que ya es decir, conociéndonos a Ominis y a mí. Espero que una visita sorpresa mía y de mi nueva amistad de Hogwarts la anime un poco. Igual me devuelve a la Anne que conocí. Demasiado... Vamos a casa de mi tío. Demasiado... ¿Cómo se dice? Demasiado optimista, creo. Pero bueno, vamos, Sebastián, tío. Feldcroft estaba antes más animado. Con los partidarios de RUNROC merodeando por aquí, la gente permanece oculta. Ya me he dado cuenta. Aquí es. Mi hermana debería estar dentro. Muy bien, veamos. No la asustes. Sebastián, ¿dónde? Eso es lo que creo que es. Ya lo hemos hablado, chicos. Los higos secos no deshacen maldiciones. No es posible. Su padre. Cuanto antes aceptes la realidad, mejor. Lo ha... Nos faltan cosas por probar. No. ¡Ay, cura! ¿Por qué no lo aceptes? Bueno, menuda movida, tú. Nunca lo aceptaré. Mira lo que has hecho. Anne, lo siento. Vete. Vaya. Vaya. Siento que hayas visto eso. No, me dijiste que estaba enferma, pero... Necesito estar a solas un poco. Pobre Sebastián. No era la visita que esperaba. Habla con Anne y Solomon. Ese chico me pone de los nervios. Tengo que hablar con la I. Tengo que hablar yo. Disculpe, el señor Salou. Ah, sí. Sebastián es tu amigo. Te pido perdón por mi sobrino. No sabe cuándo parar. Cree que puede ayudar a Anne, pero no hay forma de curarla. Seguro. Puede ser que aún no haya descubierto el remedio. Beh, hablas como Sebastián. También crees que sabes más que los sanadores de San Mungo. Quizá los sanadores no lo sepan todo, señor. Sebastián está concentrado en encontrar una manera de ayudar a su hermana. Si hay un intermedio, él lo encontrará. Tu fe en Sebastián no servirá de nada. Anne sufre una maldición de magia oscura y no es como si los duendes fueran a darnos explicaciones. Pues habrá que hacer con un duende no explicaciones. Es cruel. Solo podemos intentar que Anne esté cómoda y no llamar la atención de los seguidores de Runrock. Un poco... Yo no lo entiendo. Con el debido respeto, señor, yo no lo entiendo. La esperanza podría mantener el ánimo de Anne. Quizá lo digas para bien, pero sé que es lo mejor para Anne y para Sebastián. Son iguales que mi testarudo humano. Estos padres que creen que lo saben todos sus hijos. Nah. Si de verdad quieres ayudar, tendrás que asegurarte de que Sebastián hace lo que debe y no lo que quiere. No sabe el daño que puede causar si no se detiene. Espero que recuerdes lo que he dicho. Buen día. Vayamos a ver a la hermana a ver qué... Siento lo de antes. Los brotes de dolor no son fáciles de sobrellevar. Nah, no te preocupes. ¿Estás bien, Anne? No pretendía interrumpir. No lo has hecho, de verdad. Y estoy bien. El dolor de la maldición se produce por brotes y de repente no es culpa de nadie. Encantada de conocerte, por cierto. Acabas de entrar en quinto año, ¿no? Sebastián me habló de ti. Sí. Sebastián y yo nos conocimos durante un duelo bastante animado en defensa contra las artes oscuras. Donde le pega la palita y tal. La herida, profesora Hecat, es una bruja poderosa y sabe mantener a raya a los alumnos como mi hermano y como yo. He hecho de menos Hogwarts, pero tampoco me importaría estar en Felcroft si no fuera tan deprimente. Entre los duendes del castillo y mi tío peleándose con Sebastián cada vez que está en casa, esto ya no es el refugio acogedor que solía ser. Está obvio que no había estado. Sebastián dijo que tu tío fue auror, pero que se opuso a ir tras los seguidores de Run Rock. Curioso. La verdad es que no esperaba que se enfadara tanto como lo hizo. El tío Solomon está frustrado por lo que me pasó a mí y porque Sebastián cree que puede arreglarlo. Tienen buena intención, lo sé, pero mi tío tiene razón. Esta maldición no se puede deshacer. Lo presiento. Sebastián no puede aliviar mi dolor. Quizá tú puedas ayudarlo a entenderlo. Yo tengo que hacer de psicólogo ahora. Sebastián está decidido a ayudarte. Yo no voy a hacer que haga lo contrario. Me temo que eso depende totalmente de Sebastián y parece muy decidido. Es tu hermano. Solo espero que no tarde mucho en darse cuenta de que su búsqueda es en vano. Odio que me quiten la esperanza e ilusión. Y gracias por pasarte por aquí. Ay, comprendo que lo veáis todo tan negro, pero... Debería ver cómo le va a Sebastián. Vamos a ver qué opina sobre lo ocurrido. ¿Por qué no me hace caso? Es mi hermana. Lo sé, Sebastián, pero... ¿Cómo estás, Sebastián? Has visto de primera mano con lo que tengo que lidiar. Te pido disculpas por mi tío. No, no. No pasó nada. ¿Qué pasó? Reconozco que no esperaba que se enfadara así. ¿Verdad? Porque debe ayudar. Siempre está enfadado. Desde que murieron mis padres. Empeoró cuando hirieron a Anne. De algún modo parece culparme de ello. No deja de decirme que soy igual que mi padre. Como si fuera un insulto. Soy yo quien intenta ayudarla. Él ha desistido simplemente. Tanto Anne como tu tío parecen convertidos de que no se puede hacer nada más por ella. Me niego a creer eso. El dolor de Anne no es solo físico. La ha cambiado por completo. Echo de menos a mi hermana. El dolor cambia a la gente, ¿eh? Y voy a recuperarla. Ven conmigo. Tengo que enseñarte dónde pasó. Bueno, vamos. Bueno, no los infravaloro. Simplemente me parece una panda de... Todos estos restos proceden de lo que sea que pase en esa casa abandonada. Maniquís de defensa con las atos escuras. Una casa abandonada. Veamos. Ahí arriba. En esa meseta. Es donde maldijeron a Anne. Por aquí. A ver si podemos sacar estampón seguido. Uf. ¿Cuánto tenemos que rebuscar en estos restos? Franrock sabe lo que hace. Es un honor formar parte de ello. ¿Dónde está? Ah, tío. Eso de que... Descendo. Descendo. Lásticos. Confrido. Pelearmos. Vale. A ver. Levioso. Ya verás cuando estén. ¡Tiene pulso! ¡Eso va a ser rápido! ¡Eso! ¡Es pelear! ¡Defindo! ¡No! ¡No te descanas! ¡Hasta que muera! Aquí las séas. ¡Es pelear! Cuidado con la vida No ha sido lo más fácil del mundo Pero bueno Hemos quedado, Sebastián Esos seguidores han tenido lo que se merecen Estoy de acuerdo Aquí es donde ocurrió Olimos humo durante la noche Cuando miramos afuera vimos unas llamas procedentes de esta finca Han echó a correr hacia el fuego antes de que mi tío y yo pudiéramos detenerla Le preocupaba que hubiera heridos Se topó con una horda de duendes que intentaba extinguir las llamas desesperadamente De repente surgió una voz gélida de algún punto del humo A un niño se le ve, pero no se le oye Y se produjo una explosión cegadora Ni siquiera tuvo la opción de salir corriendo ¿Quién diría eso? Están tratando de matar sin pensárselo Algo oculto Parece una reacción demasiado violenta contra una niña que deambulaba por ahí ¿Qué intentaban ocultar? ¿Algo que hay ahí arriba? En efecto Quizás sea agarrarse a un Billy Wigg ardiendo Pero algo me dice que puede que aquí haya algo que me lleve a quien quiera que maldijo a Anne Podría ser la única manera de descubrir qué clase de magia le hizo daño Así podría dar con una cura Tal vez sí Me parece muy noble de su parte Y es probable que oculten algo Así que a ver Bueno, Castillo de Rookwood, ya ves Parece que han montado el campamento aquí por un motivo concreto Tienen centros para todo Un pozo La visión En la visión que tuve ¿Se refiere a eso? Hay algo ahí dentro Parece un espejo El espejo de Oesed Sebastián Por aquí ¿Crees que el fuego lo dañó la noche que maldijeron a Anne? Reparo No, no puedo repararlo así como así Sebastián Esta casa perteneció a una profesora de Hogwarts Hace cientos de años ¿Quién? ¿Quién? Que encontré un pensadero en la sección prohibida aquel día Con un recuerdo en el que aparecía esta casa Había una niña y sequía Ah, es la esto de la niña La niña acabó siendo profesora en Hogwarts Y se llamaba Isidora Morganac Era una de los guardianes La casa de los de los Morganac ¿Como los de Quidditch? ¿Y has encontrado un pensadero en la biblioteca? Sí, desde luego no te he contado a la mitad Sé que hay mucha información que asimilar Ni siquiera sé bien si yo lo comprendo del todo Y no No es como el Quidditch Se hacen llamar guardianes Porque protegen un tipo de conocimiento Está relacionado con la cámara de Gringotts Al final se lo está contando todo Así lo he entendido bien Ranrock y Rookwood Te están buscando por algo que has encontrado en Gringotts A donde llegaste por medio de un traslador Sí Ves rastros de una magia antigua Que crees que Ranrock intenta controlar Sí Y ahora has estado viendo recuerdos dejados por unos guardianes Madre mía, no me creo que Y hace siglos Esta casa era propiedad de una profesora de Hogwarts Que pertenecía a esos guardianes Que no son de Quidditch Si no te conociera Creería que estás de broma Bueno, menos mal que me crees Si piensas puede resultar demasiado, ¿verdad? El caso es que tanto tú como yo Tenemos buenas razones para registrar esta casa Curiosamente Uno de mis mejores amigos es Sebastián En este curso Y es de los guardianes Ya lo dije en su día Así que, bueno Hay que seguir Más fincas Más fincas ¿Alguien ha apilado aquí esto por algún motivo? ¿Está bloqueando algo? Solo hay un modo de averiguarlo Con fringo Veamos Vaya, un sótano o algo Veamos No me gusta Un lazo del diablo ¿Por qué bloquear una escalera? Puede que aquí haya algo que merezca la pena Entiendo que buscan algo más grande Diario de Morganac He venido aquí para aprender Pero necesito ayudar Mi lucha interna me apabulla Es como si la magia quisiera curar a la gente Y yo fuese a quien se lo impediese Debería perder la esperanza Y me arrepentiré algún día de no haber hecho nada más No puedo mirar hacia los ojos Sabiendo que podía reducir el peso de su tormento Hoy he visto a ese hombre Marchándose del campamento Aquel que me recordaba tanto a mi padre No creo que pase nada por ayudarlo, ¿no? Podría seguir profundizando en mi investigación Pero ayudarlo sería una consecuencia fortuita De hacer algo bueno Con mi habilidad Parece que las entradas del diario Son sobre los viajes de Isidora Otra entrada Hasta la segunda semana En la que paso en el campamento Cada día llegan más Tanto los médicos mages Como algunos sanadores Que hacen todo lo que pueden por ellos La aflicción es evidente Los supervivientes de la plaga Sufrirán eternamente Por los seres queridos que han perdido La fiebre baja Y la piel cicatriza Pero ese dolor asosalador Siempre prevalece He visto a un hombre Que se parece a mi padre Haber perdido a un hijo Pero no puedo soportarlo Y voy a poder reconfortarlo De alguna forma Empiezo a pensar Que los demás se equivocan Tengo el poder de ayudar a la gente No ayudarlos Me parece tan arbitrario Como evitarles el sufrimiento Un espejo A ver Sebastián ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Sé que suena raro Si te soy sincero Ya nada que me digas Me suena raro Bueno Me alegro Puedo ver la bóveda A través de este muro de piedra Como si fuera una ventana Ya me ha pasado otras veces Te escucho Creo que tiene que ver Con mi habilidad Para ver rastros de magia antigua Pero Si dijiste que no la entendías Y que no sabías Cómo usarla Es cierto Todavía no lo sé muy bien Pero Algo sé Lo que sí sé Es que esta habilidad Me permite viajar Por esas ventanas que veo Espera Habrá que ver ¿Podemos ir a la bóveda Directamente desde aquí? Hominis se va a quedar pasmado Sí Pero será mejor Que no se lo digamos A nadie más por ahora Ni siquiera a Hominis Entendido Es verdad El amigo ciego de este hombre Muy bien Pasadizo mágico Antiguo Secreto e invisible Allá vamos Allá vamos Estoy por contener el aliento Muy bien Pues nada Pues vamos entonces Ahora ya para la bóveda Y a ver que nos depara adentro Muy bien Veamos entonces Qué misterio nos esperan Aquí dentro ¿Por qué nos ha traído aquí la puerta? Oh Al mío Sebastián Mira Era el sitio Donde nos llevó él ¿No? La última vez Nos enseñó esta especie de sala Donde nos enseñó el hechizo Una puerta de estas De magia antigua Que veo yo Oh Parece que había un cuadro Pero está arrancado ¿No? Un trozo de mapa ¿Qué será eso? ¿Por qué esconder un tríptico aquí? Es un tríptico Parece que falta algo Una nota Echemos un vistazo Diagrama de runas Ni idea Esto tendrá que significar algo Ahora mismo no tengo ni idea Veo una X aquí En algún símbolo Ni idea ¿Algo de interés en la nota? A ver Enseñamos a ver si Sebastián Tiene idea de qué puede ser Los símbolos rúnicos Vale No lo puedo saber Pero no lo creo No he visto rastro de ella Cerca de tu hermana Si, si no yo le hubiese dicho algo también Bien Pero eso no significa Que no sea magia antigua Aún hay muchas cosas Que no sabemos Espero que no me coja a Tirria Porque piensa que la magia antigua Y tal Quizás este tríptico Nos guíe a alguna respuesta Pues tendremos que descubrir Qué significa todo esto Pero ahora debo ver a Ominis No te preocupes No le diré nada Te he dicho que Por lo visto Salazar Slytherin Tenía un escriptor Y un secreto Aquí en Hogwarts Pues no Creo que vale la pena Investigarlo ¿Alguna idea De dónde puede estar Dentro del castillo? Ni idea Ominis lo acaba de descubrir Te contaré lo que averigüé No sabía Que nuestra visita Para verlo Acabaría así Estoy hecho un lío Pero me alegro De que me hayas contado Todo lo que hiciste Bueno Se hace lo que se puede Sebastián Adiós Cuidarse señor Bueno Pero estamos en Hogwarts ¿No? Y con esto Terminamos las sombras De la finca La misión De aquí Nuestro compañero Menudo problemilla Familia que tiene Desde luego curioso Y hasta aquí Con nuestro capítulo De Hogwarts Legacy De hoy Hemos explorado Unas cuantas ruinas Hemos estado viendo Aquí cositas Con Sebastián Y nos quedan Un par de misiones Para ir ya A por el siguiente Guardián Eso será El próximo capítulo Muchas gracias Por llegar hasta aquí Hasta la próxima Gracias Hasta la próxima Adiós ¡Gracias!